Y queremos presentarles hoy también a Ricardo Morales Londoño, un colombiano que logró llegar a la Junta Directiva de la Federación Internacional de Automovilismo. Amigable, hombre de familia, este colombiano está en la cúspide del automovilismo mundial en este momento. La FIA es el segundo ente deportivo más grande y más importante que hay en el mundo después del fútbol. El automovilismo a nivel mundial es el segundo deporte que mueve gente y plata en el mundo. Tendrá la oportunidad de influir en decisiones en favor del desarrollo de nuestro deporte a motor y bien en grandes competencias al país. Estamos tratando de traer la fórmula E, una válida de la fórmula E a Colombia, lo cual sería bien importante, vamos bien adelantados. Y todo esto se logra estando en estos sitios. Traer o que arranque o que termine el Dakar en Colombia. El apoyo de la empresa privada es bastión de su gestión. Yo he hablado inclusive con Carlos Slim Jr., que es cercano a nosotros, cercano al automovilismo. Tatiana ya ha estado con él en conversaciones, hemos logrado acercamientos. Colombia no es la única honrada con este logro, sino toda Latinoamérica. Desde México hasta Chile, son muy pocos los corredores que están representando a nuestros países. Está el Checo Pérez en la fórmula 1 por México, está Tatiana Calderón. Los nombres de los nuestros en el automovilismo mundial ahora están en pole position, gracias a un hombre llamado Ricardo Morales Londoño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!